www.feyyaz.com Ponte eso a que no le ibas a fallar wey Cállese joto ¿A poco si se distingue la lana? Si wey Tengo un rato Tengo un rato Todo ok a cagandoso Tengo un rato Gracias. No. Por. Ella no era así. Ella no era así. Ella no era así. Ahí voy. A ver, pásamelas. Estaría más veras con el control, wey. Ah, ya la cagué. Ya lo tiene Alexis. Sí, ya lo tiene él. Con cuatro. Con cuatro. Con cuatro. Estas bonitas para mí. Por eso dices que me encantan esas cosas que no importan. Ya. Ya. Sí. ¿Verdad que tienen tigre ya? Sí. ¿Qué están haciendo? Una Stevie House. Otra. Ahora van a entrar a esa de... Que eres culo. Van a entrar a esa de... Sí va. Jajajajaja. Cállate. Cállate. Cállate, puta. Cállate, zora. A ver. Está con los andianos follando Vamos a la rega, vamos a la rega Vamos a la rega Vamos a la rega Vamos a la rega Ya no tengo Me perdonas Ah bueno, chinga tu madre Y la comisión La comisión Eh van a aparecer bichos aquí No asusté No asusté Quítate a la verga Quítate a la verga Vamos a la verga Vamos a la verga Chila chingada otra vez A huevo Hasta ahorita se da cuenta Puta Te tardaste Ya ves Ya ves Si cierto wey Fuiste Fuiste tu wey Eso tu lo hiciste Ya wey no Se pasó delante Eso tu lo hiciste pendejo Ya que yo no Te rompes wey Lo cico ya Construye Castillo La construye Ya wey Y falta uno Wundo No tengo Eh Lipeme de Desportes 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 No No Chinga tu madre No Tengo Desportes Otra vez wey No No Tenemos No No Estamos Toma Nos Lo Hora de matar a gente desde aquí. ¡Hala! ¡Vierga! ¡Palió! ¡Ve! ¡Ve más el tepe, güey! ¡Se quemó! ¡Uh! ¡Ve más el tepe, no es como más! Pero mira qué casa tiene ese tipo. ¿Quién? César. ¿Qué pasaría si la quesaron? Se la rifó. ¿Qué pasaría si la quemaban? Déjale, pongo un poco de flamas. Haz que llueva, cabrón. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si la quemaban? ¿Qué pasaría si la quemaban? ¡Ve más el tepe, cabrón! Quiero... ¿Qué pasaría si la quemaban? ¿Qué pasaría si la quemaban? Bueno, ahí va tu casa, güey. No, en tu casa no, es el video. Ahí hay un cofre con video. Es que... Ahí está, ya quedó. Ya quedó, pa. Sí. Sí, pa. Bueno, sigue. No, yo voy a leer, pa, yo voy a leer. ¿Qué hice, papu? ¿Qué hice, papu? ¿Eh? ¿Querías que se quemara o qué? Te chingaste, pa. A ver, pa allá, pa. Calle ese, pa. ¿Qué, pa? Alex, aquí te va a dar. Aquí abajo, güey. ¿Qué es 13 de esas? ¿Quién? ¿Te levantaron el cochero, por favor? No. ¿Quién aquí lo de ti, güey? ¿Ah, sí? Ah, no, no. ¿Quién? ¿Quién te sobró, te sobró pico? Sí. ¿Quién te va a hacer uno? No, no es gratis. Lo voy a recompensar con la... No, no es gratis. Lo voy a recompensar con la... ¿Cómo se va a hacer once? ¡No, mamá! Que asco, pa. No, amor. No, que imbécil Pero que dices Pa, tú nada más vas a entrar Y vas a decir Ah, el pelo, mira nomás No, no, no Así de gay no Ah que sí Un trapo Hecho y derecho Así es Yo lo confirmo Mira, préstamelo Yo sé cómo se hace Préstamelo Yo lo tengo Los carteles No No Alexis Me falta un bloque Se escribió saludos Ah, bueno Ah, bueno, ¿dónde? No, 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 no A ver, dame los cuatro carteles A ver, ¿dónde lo quieres, güey? Los cuatro carteles ¿Dónde lo quieres? ¿Dónde lo quieres? No Ya ve, a ver, ¿dónde? Mira No, no, no Quita esto Quita esto Quita esto Quita madera No, güey, no puedo quitar esto No puede, mira Se pasa por otra casa No, no puede Sí A huevo que se ve feo Se ve re feo, güey A huevo que se ve Para darme el cuadro No, si me rompo No, espérate Me lo trae falta en las maderas ¿Cuál es la madera? ¿Cuál es la madera? Me vas a asesinar Me vas a asesinar Se ve jodidísimo Me vas a asesinar, güey Ya ahora estoy pegando Ey, ¿cómo subo? ¿Y cómo me subo aquí? ¿No quieren cargar? No, 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 no. ¿Quién? No, pues soy un perreí. ¿Cómo está? ¿Cómo? Me faltaron el saco para decirme de la madre. Ey, ey, ey. ¿Qué? ¿Ahí está? Falta uno, falta uno. Chicas, ha... Chilina, se ha tomado el pataón. No lo tenía bastante... ...a mí. Siempre que... ...no se hizo el guiso... ...hazlo en otro lado. En ese mero no sale. Perdido, hace el placa. Ahí está, culo. ¿Qué? No sé, alguien mató al otro. ¿Me intercambió la tarjeta por quince de arroz carbón? Sí. ¿Y luego? ¿Ahora me intercambiar la tarjeta por chuletas? ¿Y luego? ¿La intercambió? Pues tú sabes. ¿La intercambió la tarjeta por quince de arroz carbón? ¿Y esa mamada qué? Te felicito, crack. Ahora es nivel cinco. Jaja, al chile, qué gracioso que eres. El semtex. ¿Por qué? El semtex. ¿Pues por qué? ¿Pues qué? El semtex se adhiere a la línea. ¿Le falta poquito con el nivel cinco? No, 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 no. ¿Y luego qué? Pues da pura mierda. Sí, cierto. Ja, ja, ja. Ah, chile. Me gasté como un stack de arroz de carbón por esa mamada. ¿Pero ya tienes esmeraldas? No, no. No, no. No, no. Nada más. Para eso lo uso al imbécil. Ingenuar, eh. Ja, ja, ja.